¿Qué es la tercera persona de las cuales están siendo investigadas? Ha decidido ponerse a disposición de la justicia y bueno, estamos viendo una vez que se realicen todas las comunicaciones de rigor, cuándo será efectivo el traslado a esta ciudad. Kevin Ibáñez es el nombre de esta persona. Nosotros no estamos dando identidades todavía de las personas con las cuales están siendo detenidas, eso va a ocurrir luego de producida la correspondiente audiencia de control de detención. Bueno, y esto ocurrió, decíamos, en la zona de los altares. Exactamente, es una dependiente de paso de indios, así que se están generando allí todas las comunicaciones de rigor y como expresaba recién, seguramente en las próximas horas se determinará su traslado a esta ciudad. Bueno, él se entregó porque se habían intensificado también controles, ¿no?, por diferentes puntos de la provincia. Sí, están los controles activos en distintos puestos policiales, no solo de la policía de la provincia, sino a nivel nacional y también se ha recomendado la captura a nivel internacional, así que, bueno, puede haber sido cualquiera de estas circunstancias la que ha surgido efecto como para que adopte esta decisión. Bueno, en el día de ayer se habían entregado, en realidad detuvieron a dos hermanos, ¿no?, uno de ellos en el barrio San Cayetano y otro en la ruta 26. Efectivamente, así que de las personas que estamos deteniendo ya hay tres que ya han sido puestas a disposición de la justicia. Faltaría, en este caso, una persona, ¿no?, que están buscando. Estamos trabajando de acuerdo a todos los indicios que han surgido, a los fundamentos que ha podido expresar la fiscal a cargo de la investigación, la doctora Banfi, la captura de cuatro personas, lo cual no quiere decir que no aparezca luego en la investigación por ahí el pedido respecto de alguna otra que pudiera igualmente estar vinculada al hecho motivo de todo lo investigado.